Moisés habla al pueblo y antes de entrar a la tierra prometida les dice que escuchen siempre los mandatos y los preceptos que le enseñó el Señor y que los pongan en práctica y así podrán vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar y el pueblo obedece a Moisés y entran a la tierra prometida y escuchan los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor y los ponen en práctica, viven según los mandamientos del Señor, su regla de vida es obedecer los mandatos del Señor y los pueblos vecinos que los miraban dicen, los pueblos paganos, todos eran paganos, los pueblos de alrededor y toda la gente que los miraba al pueblo de Israel que cumplía los mandamientos del Señor dicen algo muy importante dice, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente es decir, el vivir escuchando la palabra del Señor, los mandatos del Señor y obedecer los mandatos del Señor es lo que nos hace ser un pueblo sabio y prudente y eso es la primera enseñanza de esta palabra de hoy, de esta liturgia, que pongamos en primer lugar los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, todos los mandamientos lo sabemos y los mandamientos, la ley del Señor tiene que estar por encima de todo, porque si no perdemos esa sabiduría, esa inteligencia, un pueblo sabio e inteligente, cuando dejamos a un lado o en segundo lugar o en tercer lugar o después los mandamientos del Señor, perdemos la sabiduría y la inteligencia y la prudencia, en nuestro mundo podemos caer en eso, podemos ser un pueblo, unos gobernantes, unos ciudadanos, una sociedad, una familia, una persona que deja a un lado los mandamientos del Señor, que no escucha los mandamientos del Señor y entonces no se puede ser sabio ni inteligente, caemos en la brutalidad, en la bestialidad, cuando dejamos los mandamientos de la ley del Señor y eso es lo primero, porque hoy en el mundo por el materialismo, por las ideologías, por el poder, podemos apartar las cosas de Dios, no escuchar los mandamientos del Señor y volvernos solamente buscadores del placer, del poder, del dinero, de la fama y eso nos aparta de los mandamientos del Señor. Lo primero es buscar la voluntad del Señor, cumplir los mandamientos del Señor y eso nos hace unas personas, una familia, una comunidad, un pueblo, un gobierno sabio, inteligente y prudente. Y en el Santo Evangelio que hemos proclamado hoy, Jesús nos ha dicho claramente que escuchemos todos y entiendan que nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que si lo mancha es lo que sale de dentro, del corazón del hombre, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas y nos ha dado la lista de las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad y todo tipo de maldades salen de dentro y manchan al hombre. El Papa Francisco cuando ha escrito la laudato si, esta carta importante sobre la naturaleza, la creación, dedica un capítulo a la ecología integral, dice él. Es decir, la ecología, no solamente la naturaleza, cuidar la creación, cuidar los ríos, los lagos, los mares, las montañas, los árboles, las flores, los animales, sino que él dice integral. Es decir, también una ecología del corazón del hombre. Porque no es solamente cuidar la naturaleza, porque dice él, si decimos que hay que cuidar la naturaleza, pero no hacemos una ecología integral. Es decir, también quitar del corazón del hombre la maldad. Entonces es inútil. Si no es una ecología integral que cuide el corazón del hombre, que limpie el corazón del hombre de toda contaminación, de toda maldad. Si no hacemos esa ecología integral, dice el Papa, de sanar el corazón del hombre, de cuidar el corazón del hombre de toda contaminación, pues va a ser inútil, porque el corazón lleno de contaminación, lleno de todas estas maldades, va a ser difícil que cuide la naturaleza también externa. Por eso hoy el Señor nos invita a nosotros a que nos convirtamos de corazón, a que quitemos de nuestro corazón todo tipo de contaminación, de toda maldad. Porque del corazón del hombre es de donde sale toda la maldad, todo lo malo. Todas las maldades salen de dentro y manchan al hombre. Eso es lo que verdaderamente mancha al hombre, no lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y por eso nos invita el Señor a que nosotros evitemos toda mundanidad, todas estas cosas mundanas en nuestro corazón, toda avaricia, toda maldad, toda muerte, todas las injusticias que las curemos de nuestro corazón. Es decir, que tengamos un corazón todos, que podamos amar, que podamos servir, que podamos vivir los mandamientos de la ley de Dios. Porque, como hemos dicho en la primera lectura, está por encima los mandamientos de la ley de Dios y tienen que estar implantados en nuestro corazón. Porque alguien que vive los mandamientos de Dios en su corazón no va a hacer ninguna maldad. El quinto mandamiento, no matarás. Y debe estar por encima de todo el mandamiento de Dios, de no dañar al otro, de no destruir al otro, de no difamar al otro, de no asesinar al otro. Y si nosotros tenemos en nuestro corazón los mandamientos del Señor, vamos a obedecerlo a Él en primer lugar y después a los hombres. Ya decía el beato Óscar Arnulfo Romero, que va a ser canonizado ahora en octubre, el 14 de octubre, una de sus últimas predicaciones, homilías, dirigiéndose al ejército y a la policía del Salvador, le decía que no podían obedecer la orden de matar, porque, de los hombres, del gobernante, porque en primer lugar estaba la ley de Dios y la ley de Dios dice no matar. En primer lugar deben estar los mandamientos, la ley de Dios y después la ley de los hombres. Y es lo que nos dice hoy la primera lectura y el Evangelio, que en nuestro corazón debe estar en primer lugar la ley de Dios. Y si la ley de los hombres va en contra de la ley de Dios, no hay que obedecer a los hombres, decía Óscar Arnulfo Romero, sino que en primer lugar hay que obedecer a Dios y a la conciencia de uno. Por eso, nosotros no podemos hacer ningún mal a la gente. Recordemos a San Felipe Neri, un gran santo romano, cuando una señora llegó a confesarse con San Felipe Neri, le dice a la señora, mire, yo he cometido toda clase de calumnias, he difamado, he hecho chismes de los vecinos, de la comunidad, de la familia, he levantado calumnias, pido perdón. Y entonces San Felipe Neri le dio una penitencia extraña. Le dice a San Felipe Neri, bueno, vas a ir ahora, que vas de regreso a tu casa, agarras una gallina y le vas arrancando las plumas y las vas tirando al aire hasta que se acaben todas las plumas de la gallina. Y después le dice, vas a recogerme todas las plumas de la gallina que se la llevó el viento. Y le dice a la señora, imposible, porque el viento es fuerte y sopla por todos lados y las plumas de la gallina volaron por todos lados, imposible que las pueda recoger. Y le dice a San Felipe Neri, eso es lo que has hecho al hacer mal al otro, al asesinar con tu lengua al otro, al destruir al otro, al odiar al otro, has destruido al otro y has hecho un daño que es difícil repararlo. Cuando provocamos muertes, cuando provocamos difamaciones, cuando provocamos odios, cuando provocamos resentimientos, heridas, vamos haciendo daños irreparables en la vida de las personas, en la vida de los demás, en la vida de la familia, en la vida de la comunidad, en la vida de la sociedad. Por eso, hoy, el Señor nos invita a que pongamos en primer lugar los mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios en primer lugar, y es lo que tenemos que obedecer para que seamos, como dicen los pueblos paganos del pueblo de Israel, para que seamos un pueblo inteligente y sabio y prudente. Para que tengamos gobernantes prudentes, inteligentes, sabios, para que tengamos papás de familia que sean realmente también inteligentes, sabios y prudentes. Para que tengamos una comunidad, un pueblo sabio y prudente. Tenemos que tener en nuestro corazón el amor de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios en primer lugar. Después vienen todas las leyes humanas que van organizando la sociedad. Pero, en primer lugar, tenemos que obedecer la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, para ser este pueblo sabio y prudente, inteligente, como ha dicho Moisés al pueblo, y el pueblo de Israel ha obedecido. Que también nosotros podamos obedecer los mandamientos de Dios, en primer lugar, en nuestra vida, antes que los hombres, antes que la ley de los hombres, obedecer los mandamientos y la ley del Señor. Que esta palabra nos ayude para que podamos llenarnos cada día más de Cristo, para que podamos llenarnos cada día más de su amor, para que en nuestro corazón reine el bien, el amor, para que en nuestro corazón reine la ley de Dios, que es el amor santo a Él y al prójimo.